En relación a la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP, el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, adelantó que son cerca de dos millones de copias, las que aún no se han podido entregar en los planteles educativos del territorio guanajuatense desde que dio arranque el nuevo ciclo escolar el pasado 28 de agosto. Nos siguen diciendo que llegan a mediados de septiembre. Para nosotros es doble logística, realmente es complejo, pero haremos otra vez la logística de distribución a cada escuela, comentó el titular de la Secretaría de Educación en Guanajuato en declaraciones para Zona Franca. Hasta el momento se estima que se ha logrado la repartición del 75% del material y se contempla que serán aproximadamente 15 días el lapso de tiempo que requerirán para poder distribuir los libros de texto de secundaria en las instituciones educativas de la entidad. A pesar del retraso en la llegada del material, el servidor público descartó que esto signifique el que exista una pausa en materia educativa. El maestro, incluso sin tener libro, puede echar mano de recursos digitales o libros de texto del año pasado para planear sus clases. No está en juego que se den o no se den las clases, eso sí hay que decirlo, agregó. Adelantó que está dentro de los planes de la dependencia que lidera el lanzamiento de un libro de historia para primaria y secundaria por los 200 años de Guanajuato, mismo que tendrá dos secciones. La primera se centraría en la construcción de Guanajuato hasta el día de hoy y posteriormente se hablará de los retos que se podrían enfrentar a nivel estatal en un futuro, informó para Canal 13 Camila Islas.